Ustedes son una primavera, corcho. Estamos listos, chicos, acá para empezar esta receta. ¿No sabés qué? ¿Cómo andás, Sil? Todo bien, todo bien. Contenta estar acá nuevamente. Y bueno, ya viste con estos hayes de primavera. Qué lindo. Divino. Qué lindo. Y aparte, primavera, canastitas de verduras, de pollo. Qué lindo que va, ¿no? Mirá, se me acaba de ocurrir, ¿no? Porque no lo había pensado. Uno siempre hace esto para servir en el plato, pero tranquilamente es para un picnic. ¡Papá! ¡Tome mate! ¡Excelente! Se viene la época del picnic, ¿sí? Claro, incluso para cocinar con los chicos. Me parece muy bien. Para ponerlos al lado. ¿Cómo empezamos esta receta? ¿Cómo arrancamos esta gloriosa receta como para poder aprovechar? Perfecto. ¡Nos días de picnic! ¿Qué se vienen? Bueno, vamos a empezar con la masa, ¿sí? Bien. Yo voy a ir haciendo la masa. Aclaro, creo que ya saben, por supuesto, que es para celíacos, así que voy a empezar con todas mis harinas, como siempre. Acá tenemos el almidón de maíz, ¿sí? 75 gramos. Tenemos fécula de mandioca, 75 gramos. Tenemos 35 gramos de leche en polvo. Son como poquitos gramos, pero en volumen son bastante. Sí, es bastante y rinde mucho, ¿sí? Y 40 gramos de trigo serraceno. A esto le vamos a incorporar la cucharadita de goma sántica. Y yo acá pongo el doble porque estoy duplicando las cantidades, ¿sí? Salgo una buena cantidad. Sí, porque acá hay varios que estamos con bastante algo, ¿sí? Sí, son muchos, como dice la frase, son muchos los diablos, ¿no? Exactamente. Y vamos a poner la sal. Vamos a mezclar todo esto. Y vamos a empezar. Hablando de que es una receta como para poder salir de picnic. Y que esta receta, una vez que ya está cocinada, ¿puede pasar por un par de horas fuera como para llevarlas en las canastitas mientras vamos? Sí, sí, porque tiene verduras, tiene carne cocinado, todo, tiene huevo, un pedacito de queso para gratinar, o sea que sí, sí tolera. Bien, perfecto, buenísimo. Eso es algo súper importante. Y para volver, ¿sabés qué? Necesitamos, primero y principal, vamos a ir cocinando el pollito, ¿no? Sí, exacto, para el relleno. Y también lo que vamos a hacer que necesito para esta receta es el chicle de mandioca, así que... ¡Chicle de mandioca! ¡Qué bueno que es! Bueno, vamos a ir poniendo la mandioca. Esto siempre en frío, ¿sí? Se dice en frío. ¿Por qué? Porque si lo ponemos con agua caliente, va a empezar a gelificar. Al instante, al toque. Exacto, exacto. Entonces, acá tengo una cuchara. Ah, bien, perfecto. Sí, vamos a empezar. Entonces, en frío se disuelve y de ahí... Se disuelve. Es como bien rápido, bien inmediato el tema justamente de cómo se transforma en chicle, ¿no? Tal cual, cómo gelifica en el acto. Siempre lo que es féculas o almidones se diluyen en frío, ¿sí? Porque si no, en caliente hacen grumo y en este caso gelifica rápido. Así que, bueno, ahí lo vamos a llevar. Estamos hablando de un horno, de un horno, escuchame, de un horno, de un fuego bastante fuerte, ¿no? Eh, sí, en lo posible, si es mucha cantidad, sí. Si no, si es muy poquita cantidad, hay que manejarlo en mínimo. Ah, bien, perfecto. Sí. Yo no se lo bajo. Chao, ahí está. Mucho más cómodo. Bueno, ahí te pido que me ayudas. Bien, acá voy yo, tranqui, ¿sí? Dale. Porque aparte de esto, ¿sabes también qué? Este, justamente, mirá, si vemos acá, tenemos tres pechuguitas de pollo que están más que listas, ahí. Ya están durmiendo en ese jacuzzi, ahí, mirá, tranquilito. Que eso es algo importante también que te quería mostrar, que ves toda la espuma que hay ahí arriba, eso es impureza. Entonces, está la popular espumadera, ahí agarramos ese gran artefacto que tenemos en la cocina, ¿sí? Que parece como una cuchara agujereada, y con ese le sacamos toda la espumita y estamos sacando todas las impurezas que tiene el pollo. Después vas a ver que si querés un caldito con ese pollo, es decir, ¿sabés qué? No lo quiero con tanta grasa. Al caldito ese, ¿sabés qué vas a hacer? Lo vas a, justamente, poner en la heladera que enfríe un toquecito, y de ahí toda la grasita va a quedar arriba. Claro. La sacás y va a quedar súper, pero súper... Después lo utilizás para otras preparaciones. Mirá, dos minutos me colgué y mirá qué ha pasado acá, ya empezó a enchiclarse esto, mirá. No hay que hablar, cuando se hace el chicle de mandioca, no hables, no le hables a nadie. O sea, vos me hablas y yo no te voy a contestar. Me has escuchado porque si no... Concentrado, concentrado. Sí, está el concentrado, mirá, mirá cómo va ahí, trabando, 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 es como que fue al gimnasio. Esto es un toque. Esto hay que hacerlo hasta que vuelva súper transparente, ¿no? Sí, tal cual. Se vuelve como un chicle transparente, ese es el momento. Entonces voy a ir hablando un poquito como diciendo, che, mirá, tenés que tener pimiento, tenés que tener el puerrito bien, pero bien picadito. Picado. La zanahoria rallada finita que vamos a agregar al final. Y mirá, he dicho dos verduras y mirá lo que está este chicle, está inmanejable el chicle este. Mirá, ahí está, va. Excelente. Y una vez que ya tenemos el chicle así, ¿cómo sigue la cuestión? Bueno, agregamos a esta masa para empezar a unir, es decir, ya para terminar de unir y empezar a amasar, propiamente dicho. Es espectacular. Entonces esto en caliente, así como sale de la sartén, va directamente, bien, a la harina. Mirá, mirá lo que es eso. Está buenísimo, es un chicle. En la casa no lo coman, ¿no? Esto va para la masa. Te tiento un poquito, mirá. Está espectacular esto, mirá. Espectacular. ¿Esto tiene, está bien ahí o...? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Tomá, te lo dejo a vos porque vos sos la que sabés. Y yo, si no, voy a hacer macanas acá. Lo que no quiero hacer macanas, ¿sabés de qué? El recomendarte de hoy tenés que comprar las mejores verduras. Volvemos acá porque, ¿se acuerdan la masa que ya está guardada? Es algo muy interesante guardarla siempre en una bolsita, ¿no? Exacto, bolsa, film, tupper, tiene que estar hermética, no tiene que tomar contacto con el aire para que no se resquebra, que no se seque, ¿sí? Bien, de ahí se estira. ¿Cuánto nos rime? Mirá, más o menos 15 como mínimo, dependiendo de la destreza del cocinero. Bien. Importante, vamos, de ahí salen 8. Escuchame. Un poquito más, un poquito menos. 12 vamos bien, ¿ah? Propongamos 12 y de ahí que vaya. Mirá, mientras va estirando ahí, marcando con justamente un cortante, tamaño empanada más o menos, ¿no? Exacto, es el cortante tamaño estándar de 12 centímetros de diámetro. Espectacular. Mirá que tengo acá, mirá que tengo acá porque tengo el puerro, el pimientito cortado chiquito, ¿te acordás? Una zanahoria rallada, si podés ver, ¿ves? Se va mezclando todo, pero la parte, obviamente, que no puede haber una tarta de puerro y pollo sin el pollo, ¿ah? Entonces, vamos a poner el pollito acá. Ya está bien, pero bien saborizado. Está suavecito, pero acá sí te doy un consejo. No mezcles a lo pavote. ¿Por qué? Porque se va a volver hebras. Cuando trabajas con pechuga, se cocina, se puede desarmar, entonces, es movimientos envolventes, ¿sí? De a poquito, bien, para que quede bien integrado. Eso es importante para que después no quede una pasta toda desmenuzada. Mirá la maestría con que está armando ya las canastitas, ¿no? Así es. Acá vamos armando las canastitas ya. Estas van crudas, ¿sí? Bien. Crudas directamente. Entonces, vamos armando ahí y le vamos a colocar el relleno, ¿sí? No hace falta una precocción. No, 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 porque es una masa tan finita que con el tiempo de horneado es suficiente. Es suficiente, va todo muy bien. No hace falta más. Excelente. Integramos acá el resto del pollito y seguimos dando vueltitas acá para que quede bien, pero bien, pero falta un ligante acá, ¿no? Así es. Falta el huevo que hay que colocarle porque si no, cuando vos vas a comer, se va a desarmar. Bien, huevo y 500 gramos de manteca. No, mentira. Me va a matar la nutricionista acá a la pala. Solamente, escúchame, ¿cuántos huevillos recomendables? Y le vamos a poner 3 a 4 huevos aproximadamente. Vamos a ir probando. Siempre algo interesante que traten de cascar los huevitos afuera. Si hay uno que está mal, ¿qué va a pasar? No te va a arruinar todo el menjunje este que tenés, ¿sí? Además, además, porque muchas veces cuando uno rompe en el recipiente caen cáscaras. Exactamente, muy bien. Y las cárcaras de huevos no son comestibles, chicos, así que mucho cuidado con eso. Tiene que quedar húmedo, pero no nadando así en líquido, ¿sí? Porque tenemos que tratar primero, probar con 3, con los movimientos estos envolventes. Seguimos con las ganas de no romper el pollito, que no quede hecho un pule de pollo. Eso que se desmenuza, ¿no? Ah, claro. Sí, claro, como el... Desmechado, claro. Pero en vez de pork, chicken, ahí está, mirá. Exacto, exacto. Qué bien que está, pero está bien, bien, bien. Esto ya tiene sal, se lo cocinó. Yo el puerro y el pimiento, nosotros le pusimos sal ahí. Bien. Entonces, ojo, no le vayamos poniendo sal todo el tiempo, porque sí es medio complicado y después cuando se pasa de sal no podés salvarlo. Exacto, y además le vamos a poner queso después. Así que ahí también compensamos de alguna manera. Mira que tenemos acá también magia de la televisión y magia de Silburgo, que avanzó unas canastitas más. Sí. ¿Cómo vendría a ser el armado? Bueno, el armado es simplemente con cuchara. Acá hay una cuchara. Sí. Vamos a ir colocando. No tienen que llenar demasiado. Bien. Sí, para que... Para que entre después el quesito, ¿sí? Claro, exacto. Entonces vamos a ir colocando ahí. No, tremendo esto. Ideal para un día de campo. Cuando vos decís día de campo con unas canastitas. Ya lo veo al túnel o al avero saliendo con las canastitas en medio de la pradera. Me mató el día de campo. ¿Qué querés? Claro, el viernes para el pulgo. ¿Entendés o no? Esto no marida bien con cerveza, chicos. Así que no sé si lo van a poder llevar. El copinito va muy bien con esto. Escuchen una cosa. ¿Cuánto tiempo más o menos en el horno? En el horno, horno máximo, ¿sí? Porque lo único que se cocina, o sea, se tiene que cocinar el huevo crudo, ¿sí? Pero la masa esto aproximadamente 10 minutos máximo. Listo, fantástico. Horno siempre precalentado. Sí. Horno máximo lo precalienta y después bajan un poquito a 200 grados, ¿sí? Lo cocina. Las canastitas. Sí podemos ver algo fantástico, pero ¿sabés qué? Y tenés que hacer algo más, una comida de esa misma masa, mirá en lo que se va a convertir. Mirá, mirá. En una tortita, en una, sí. Y falta el lodo feroz también, chicos, así. Escuchen, ¿cuánto tiempo? Unos 15 minutos, 20 minutitos. La tarta ya está lista. Dos opciones fantásticas. Una de camping y otra para la casa. Así que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Ensalabaza la que presentaste! Pero ahora, ¿sabés qué?